Como cada lunes nos acompaña hoy en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La muerte de mujeres por personas cercanas a su entorno familiar, la hazaña con que se han producido y la falta de reportes del Instituto de Medicina Legal de Nicaragua en casos de violaciones sexuales, fueron parte de las crecientes denuncias aparecidas en los medios. Un reportaje conjunto de Mongabay Latinoamérica y Onda Local, publicado en Confidencial, detalla la invasión en el núcleo de la Reserva Indio Maíz. Con abundantes fotografías, demostraron el avance de la frontera agrícola y la deforestación ocasionada por los ganaderos en una zona prohibida. La marcha número 91 realizada por los campesinos fue obstruida por miembros de la Policía Nacional, denunciaron sus organizadores, como también Amnistía Internacional. Los campesinos continúan demandando la derogación de la Ley 840. Los medios cuestionaron la forma como procedió la inscripción de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales del FSLN. Su representante legal, Edwin Castro, se negó a brindar a los periodistas los nombres propuestos por el partido gobernante. Ustedes analizan en el observatorio uno de los temas que más preocupación está generando a las organizaciones de mujeres en Nicaragua, que es el de la violencia de género, el del machismo y los femicidios que se han convertido en una epidemia en el país. Creemos que este ha sido uno de los logros más importantes de los medios de comunicación, insistir durante ya tres semanas consecutivas, manteniendo en agenda en el tema, no solo en las páginas anteriores, destacadas en primera plana, también la televisión y las radios se han hecho eco de las demandas de las mujeres. Inevitablemente ya estamos frente a una epidemia, como lo califican las organizaciones femeninas. Aquí lo interesante es revisar todo el conjunto de quienes tienen que ver con el entramado legal. Porque una de las quejas de la católica con derecho a decidir es que el Instituto de Medicina Legal, en los reportes que da, no habla de la violencia, habla de la violencia, pero no habla de las violaciones que se cometen a las mujeres. Y ellas consideran que ese es un vacío. No sé por qué el Instituto de Medicina Legal no hace ese tipo de reportes. Además estamos enfrentándonos a una epidemia que se caracteriza por la hazaña, en la que están matando a las mujeres. Tenemos el caso de Carla Rostrán Estrada, esta mujer que fue decapitada por un militar. Aquí lo preocupante es, y era una labor que hacían antes las comisarías de la mujer, es que hay ya una denuncia previa de la señora Rostrán, donde ella dice que teme un desenlace como el que ocurrió. Ella planteaba incluso como recurso extremo que le quitaran el revólver, el arma al militar para evitar precisamente que no la mataran, cosa que ocurrió. Ahí es donde creo yo que es que se tiene que hacer la revisión. Si no hay unas instancias que de alguna u otra manera vayan amortiguando estos golpes, van a continuar. Y tenés el otro caso de un asesinato, un femicidio, a solicitud de una persona, la mandan a matar y luego dicen, te equivocaste. Mataron a una mujer con una hazaña terrible, en Otega. Así es que la pregunta, Carlos, que nos hacemos nosotros, ¿qué hacer? Porque lo otro, que los medios de comunicación me han llamado la atención, no han hablado, es que había, con cierta sistematicidad, se planteaba lo que ellos hablaban de impunidad, las organizaciones femeninas. No sé si, cómo está ahora la correspondencia, ojalá los medios se interesan e investiguen, entre las denuncias, los hechos ocurridos y la efectividad del aparato judicial. Las organizaciones de mujeres han decretado, ellas, a través de las redes sociales, una alerta. De hecho, están utilizando una etiqueta y piden que a la gente que está en redes sociales la utilicen, que es alerta ni una menos. Pero reclaman que esa alerta no sea una alerta del gobierno, que el gobierno no demuestre un mayor interés sobre los casos de femicidio y la hazaña con que se están matando las mujeres. Yo creo que el llamado debería ser el gobierno también. Es decir, si esa es una iniciativa de las mujeres, de la organización de la sociedad civil, hay una responsabilidad también de quienes conforman el aparato del Estado. Estoy hablando tanto de las instancias que corresponden al Ejecutivo, en este caso tiene que ver con los aparatos, el aparato militar y el aparato policial, y por el otro, el Poder Judicial. Ahora, que la iniciativa la vi ayer, de verdad, ni una más, de verdad, ni una menos. Esa es una cosa que ya se hizo a eco en América Latina. En Argentina, con precisamente los femicidios que han ocurrido, esa es precisamente la consigna que lanzaron. Pero yo vi también en las redes sociales algo que me llamó también la atención, y es que ellas hablan de una alerta roja ya. Es decir, ya las luces rojas se han encendido. Ojalá esta conmoción que está viviendo en este momento la sociedad nicaragüense encuentre eco en las distintas instancias, y esto conduzca a una mayor efectividad, y que se contenga esto. Porque si vos excluís al Estado, a que le corresponde el Ministerio de Educación, como una de las instancias, que debe aprovecharse para un nuevo tipo de masculinidad, como hablan las organizaciones también que trabajan en el tema, lo estás excluyendo y no les estás dando a que asuma la responsabilidad de que le corresponde. Entonces yo pienso que sí, que hay que involucrarlo. Ahora, que esas son iniciativas propias de las organizaciones femeninas, hay que celebrarlo. Y de hecho, lo que se llama la atención es el silencio de parte del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo sobre el tema. Ella hace sus alocuciones diarias, da su mensaje, hace un reporte de todo lo que el gobierno está haciendo, según los mismos reportes que envían alcaldías y otras instituciones del Estado. Pero no toca este tema. No habla de femicidios, no habla de la violencia hacia las mujeres. Todo es vivir bonito. Esperemos que en algún momento la apuesta Rosario Murillo, en sus alocaciones del mediodía, toque este tema. Sabemos que hubo una reforma en la ley 779. Creo que ya el momento llegó de sopesar y ver lo negativo que resultó. Pero, en fin, como esa es una responsabilidad que nos corresponde, vale la redundancia, al mismo gobierno, esperamos que también asuma lo que le corresponde. Otro tema que ustedes tocan en el reporte y que mantiene en alerta también a las poblaciones indígenas del sur del país tiene que ver con la destrucción de la reserva indio maíz a propósito de un gran reportaje que publicamos en Confidencial, pero que fue elaborado tanto por Mongababé como Onda Local. Hay dos trabajos. Me parece que los dos trabajos están bien. En cuanto hay una denuncia, hay un recorrido por toda la zona, similar al que hizo en algún momento Maynor Salazar después del huracán. Ahora nos están mostrando la otra cara. Y esto tiene que ver con ese fenómeno, desgraciadamente se llama de chontaleñización, es decir, esa ampliación desmesurada de la frontera agrícola. Hay quienes de manera, verdad, a manera de sorna, dicen que ya la frontera agrícola ya llegó a San Andrés, es decir, ya atravesó todo el Caribe. Aquí, incluso el gobierno territorial, verdad, Rama Criol, he visto en algunos programas de esta noche que ustedes han traído a esta gente, incluso los guardabosques, y han hecho estas denuncias. Ahora, con lo que se habla, con lo que se dice, y aquí lo interesante es, a veces nosotros decimos que éramos pruebas, es decir, la abundancia de fotografías, los mapas que están incluidos en el trabajo, lo que nos indican es que hay una realidad, ahí, lacerante, que ya se está invadiendo el núcleo de la reserva, y ya estamos llegando a una situación casi similar a la de Osaguá. Ahora, parece que los nicaragüenses, ciertos nicaragüenses, están encaminados a terminar con las dos reservas más importantes que tiene este país. Ahí es donde el Marena, el ejército con los batallones ecológicos, la misma Policía Nacional, porque una de las cosas que aparece en este trabajo es cómo se transporta el ganado, la inscripción de los fierros, y ellos dicen que en muchas ocasiones no hay, ¿verdad?, una certeza de que los fierros estén inscritos debidamente y que hay cierta laxitud en el transporte del ganado. Aquí aparece como uno de los, el destino final de esta ganadería, su carne. Y su carne está operando en distintos lugares del país. Sí, en la zona de, por ejemplo, del Rama compró algunas miles de manzanas porque la política que tienen ellos es de recibir el ganado, engordarlo, y ya cuando tiene 500, 600 kilos, matarlo. Ahora, la denuncia es, y aquí deberíamos de ver, ellos van a comprar la carne. Y su carne llega, vos decís, sí, yo se las compro. Ahí lo que tiene que ver es que si hay o no avigiato, creo que tal vez no lo hay. Lo que corresponde a las instancias de gobierno es parar esto, terminarlo. Porque hoy en día, yo creo que ellos, como especialistas, los de Marena, lo saben mejor que nosotros, es que el bosque vale más, ¿verdad?, una manzana de bosque que una manzana de potrero. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a escuchar, ver o leer noticias que digan, ya no hay más, verdad, desmanes en la reserva? La semana pasada nosotros hablábamos que el Ministerio de Educación llegó a construir dentro de la reserva una escuela, en los ríos se están secando. En otras palabras, las instancias de gobierno aquí están fallando. Y creo que eso debe ser oportuno para que fundamentalmente el gobierno central sea perceptivo y actúe en consonancia con las denuncias que hace Montgambé Latam junto con Onda Local. Y quienes están tratando de defender su territorio y los recursos naturales es el movimiento campesino que se opone a la construcción de un canal interoceánico o al proyecto, más bien a la ley que entrega la concesión al empresario chino Guangyin. Hicieron la marcha 91 en la Fonseca, marcharon a pesar de que la Policía Nacional impuso otra vez barreras para que ellos pudieran reunirse en la Fonseca. El movimiento campesino ha demostrado y lo reiteramos una persistencia enorme y en la zona de la Fonseca es donde con anterioridad se han dado estos tranques para evitar la movilización nuevamente se dio pero en esta ocasión tuvo resonancia internacional porque Amnistía Internacional se hizo eco de los tranques que hubo de los impedimentos que se impusieron a los campesinos y la noticia comenzó a circular por el mundo porque la Erika Guevara que estuvo ya la vez pasada haciendo esta denuncia ahora parece que ha asumido como propia la causa de los campesinos y no creo que no va a cejar de hacer estas denuncias de carácter internacional que de una u otra forma afectan la imagen de Nicaragua afectan la imagen del gobierno si como dijeron los campesinos que fueron visitados por algunos miembros del partido en el gobierno que es que ya no se va a construir el canal habría que buscarse la forma para la cual haya una derogación de la ley 840 y pienso que el comandante Ortega no debe verla como un fracaso más bien debería verla como una enorme oportunidad ya que él en ocasión anterior dijo que en consonancia con lo que han expresado distintos sectores la parte del lago Cozibolca es la riqueza hídrica más importante de la región centroamericana y que eso es lo que tenemos que preservar porque todos los estudios que hicieron organizaciones fuera de los que están interesados en la ruta canalero demostraron que el lago es el que va a sufrir las consecuencias de la construcción del canal aparte de los campesinos que lo que están luchando es para evitar que irse de sus tierras recordemos que esta gente es muy arraigada ellos son viven en su zona hay gente que ahí a la orilla de sus fincas y todos están en sus propios cementerios de tal forma que ellos se sienten ahí verdad que está toda su vida no solo la presente sino la pasada de su familia y quienes también están en pie de lucha por otro en este caso por la explotación minera tiene que ver con las poblaciones del occidente del país que no quieren que se construya o que se abra una mina en sus poblados hoy me sorprendió la prensa lo que dijo en su pie de foto en primera plana es decir yo creo que tienen que ser más cautelosos en sus afirmaciones yo creo que sí que deben decirse que hay pérdidas de las dos partes porque en los términos que han planteado aquí hubo un programa en esta semana donde el centro Humboldt lo que dijo fue que la minería lo que está dejando es desgracia vi las entrevistas que se le han hecho a los que están participando en la marcha en Mina de la India que te dicen nosotros no queremos porque gente dice que aquí nacimos ahora la situación es otra el pueblo se ha desarrollado cuando se fueron las compañías mineras desde hace 30 años lo que dejaron fue solo desgracia y ese es el mismo recuerdo que existe en Chontales en Santo Domingo en La Libertad y aquí la prensa dijo pérdidas por 2 millones de la compañía pero si los trabajadores pierden su vida pierden su tiempo no ganan porque las exploraciones que se quieren hacer es en un lugar donde tradicionalmente han estado los mineros artesanales ahora que la minería debe de replantearse en este país o ver porque los medios están prestos a sacar lo que dicen verdad la cámara de minero de minería en Nicaragua exportamos tanto queda únicamente 66 centavos se invierte el país fíjate que yo terminé creyendo que eran organizaciones filantrópicas y no unas compañías que venían a explotar el oro es decir esta gente viene para salvar a Nicaragua pero oímos otras voces que dicen absolutamente lo contrario que te dicen no ellos vienen a tener enormes ganancias en este país yo creo que hay que hacer las cifras de otra manera y ver las cosas de una forma diferente y el otro tema que no podemos dejar de hablar es la forma como el Frente Sandinista inscribió sus candidatos ya ves los resultados inmediatos bajo secretismo hasta ahora no se conocen cuáles son por ejemplo los candidatos a alcaldes del Frente Sandinista por Managua la gente necesita Saraver la gente quiere conocer los nombres de las personas que en todo caso serán los que los van a representar y ahí es el error que se cometió ya ves la protesta salieron en los medios que quisieron quemar la casa allá en Jalapa porque no están de acuerdo con los candidatos que yo no sé cómo se dieron cuenta cuáles son protestas en Masaya hoy en Niquinomo protestas en Niquinomo yo creo que hay formas de actuación política que la ciudadanía y los mismos militancia del Frente Sandinista no está de acuerdo el Frente Sandinista cuyo secretario que es el presidente Ortega habla de el poder del pueblo no habla de democracia directa pero lo que estamos viendo aquí es el dedazo del comandante eso es lo que se deduce finalmente pero es que recordemos que en la última asamblea sandinista los acuerdos que hubo es que el comandante le dieron luz verde para hacer lo que quisiera yo creo que estos reclamos ya son extemporáneos a no ser que la representación que hay hoy a la asamblea sandinista no represente verdad no sea una representación genuina de las bases sandinistas mi colega Wilfredo Miranda ha dado cobertura hoy a este tema y mañana estaremos también pasando a los televidentes un reporte de la marcha de hoy en Niquinomo muchas gracias Guillermo por estar con nosotros y en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial Chau Chau